Al poeta Omar Ortiz Forero, presente ya en este recinto para el lanzamiento de la revista número 52, que cuenta con él como invitado especial. Saludamos también a todos los poetas que poetizan los diferentes grupos de la ciudad y agradecemos siempre en este evento el apoyo de Compenasco Valle del Cauca, que nos permite utilizar este salón y que ya nos autorizó el uso de este espacio para nuestro próximo evento, que es en el mes de junio, el 2 de junio, en el que vamos a realizar el poetón y feria de libros de poesía. Y eso nos continuamos de poesía. Y eso nos continuamos de poesía para nuestra ciudad. ¿Ustedes ya podemos hacer promoción de poesía, no? Sí, el 2 de junio, el 2 de junio. El festival de poesía autorizó 12 grupos para hacer sus proyectos, para disfrutar sus proyectos en el marco del festival. Tenemos esos proyectos, pues, en el junio, con el poetón. Muy bien, saludamos también a un poeta que viene con sus maletas. Esperamos que las lleves llenas de poesía. Saludamos al poeta de Monterrey, Nuevo León, México, Jorge Luis D'Arcy. ¿Dónde está Jorge Luis? Tiene compañía de don Alexander Tartaniera. Yo le he llevado el espacio por Cali y lo trajo hoy a plenilunio a que diera la movida poética. Esa fue el término que utilizo. Esperamos que el mundo pueda dar la movida poética. Vamos a llamar a la mesa principal para un primer grupo de lectura que va a encabezar siempre esta mesa. El poeta Omar Ortiz Forero, a quien le pedimos entonces que pase a la mesa principal. Asimismo, en un primer grupo llamaremos a una poeta que lee por primera vez, que publica por primera vez en plenilunio, que se llama Ana Rita Jordán. Llamamos a mí mismo a Jenny Cabrera, una de nuestras poetas que ha estado ya en plenilunio, que tiene su espacio en el Parque de los Poetas y que ha visto a varios grupos de poesía nacional. También llamamos a Elisa Posada de Cugo. Y para cerrar este primer grupo, llamamos a Adacia Gema. Quisimos rodear así al poeta Omar Ortiz con dos mujeres de cada lado. Muy bien. Vamos entonces a iniciar la lectura de poemas con Jenny Cabrera. Gracias. Gracias.